El extraño caso del usuario con el nombre más largo en Free Fire Andaba de lo más tranquilo hasta que un seguidor me envía un ID El cual pues a simple vista se ve tan común y corriente 10 dígitos cuenta casi nueva Pero al momento de querer agregarlo como amigo Pues nos encontramos con que no tiene actividad Ya sea porque no es de nuestra región O porque tal vez dejó de jugar O simplemente fue baneado Y si digo baneado es por lo extraño que es el nombre de este jugador El cual a simple vista no se nota Pero si nos fijamos bien Este tiene un nombre bastante interesante la verdad Se los mostraré en cámara rápida Para que podamos observar como se llamaba Hola, quiero disculparme por haberte matado de esa manera Saludos en un lindo día Esto la verdad parece que estuviera puesto en su descripción Pero no, esto es su nombre Haciendo referencia y llegando a la conclusión De que de seguro usaba hacks Y bueno, en su nombre expresa sus disculpas Lo que no entiendo es el cómo carajos Pudo poner su nombre tan largo Si el máximo de letras que podemos ponernos dentro del juego Es de 12 caracteres Dale like y suscríbete En caso de que desees que busque Cómo carajos ponernos el nombre más largo Y por supuesto cambiármelo aquí Y yo también Y bueno, es allí donde me pregunto acerca de Y bueno, es allí donde me pregunto acerca de